El día llegó No hay momento que perder Hay que buscar unir el mundo de una vez Tantos necesitan un nuevo amanecer Hay que ayudar, tenemos el deber No hay que esperar Que sea el otro el que va a actuar Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar Al estar unidos No hay nada que tener Para triunfar Tenemos que entender Somos amor Somos el mundo Somos la luz que alumbra con ardor Lo más oscuro Llenos de esperanza Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo De corazón Que sepan que importantes son Que su pesar Sentimos todos también Y que no están solos Queremos ayudar Con compasión Firmeza y hermandad Somos amor Somos el mundo Somos la luz que alumbra con ardor Lo más oscuro Llenos de esperanza Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Cuando alguna vez Te canses de luchar Te canses de luchar Después aquí estaré A tu lado sin dudar Te daré mi mano Para juntos aprender La manera La manera De poder vencer Somos amor Somos el mundo Somos la luz que alumbra con ardor Lo más oscuro Llenos de esperanza Llenos de esperanza Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Somos amor Somos amor No hay nada que temer Si estamos juntos Tú y yo Juntos tú y yo Tantos necesitan Un nuevo amanecer Y solamente juntos Juntos Volveremos a renacer Somos amor Somos el mundo Estamos unidos Somos la luz que alumbra con lo más oscuro Lo más oscuro Con cada amanecer El sol vuelve a renacer Eso que alumbra con lo más oscuro Somos amor No hay que esperar Somos el mundo Que sepa que importantes son Somos la luz que alumbra con lo más oscuro Lo más oscuro Con amor y esperanza Podemos rescatar Continuaremos Tú y yo Tú y yo 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 Con una nueva esperanza Somos latinos Podemos despedazar Podemos recargar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Somos amor Somos el mundo Somos la cruz Somos el mundo